El titular de la cedrúa, Francisco Huergo Maurín, destacó que una vez entrada en vigor la nueva ley del aretado o acta de nacimiento para el ganado el próximo 1 de diciembre, se incrementarán las acciones para combatir el abigiato, así como mantener un mayor control en el sacrificio de animales en rastros, es decir, no se podrán sacrificar animales que no cuenten con este arete, además se intensificarán los trabajos de sanidad en la equidad pecuaria, a fin de incrementar las exportaciones de ganado hacia los Estados Unidos, por ello en 19 municipios de la entidad se han intensificado el aretado, teniendo un avance a la fecha de poco más del 62%, sobre el arete sin higa, aclaró que se trata de un sistema de identificación nacional del ganado, el cual permitirá tanto el vendedor como el comprador contar con un acta de nacimiento y saber dónde nació el animal, en qué estado y municipio, este mismo permitirá saber de qué familia o especie provienen, quién es su dueño, entre otros datos informativos, dio a conocer que la entidad se tiene un padrón aproximado de 1.777.000 cabezas de ganado productor de carne, 62.000 cabezas de ganado productor de leche, 972.000 cabezas de caplinos y 500.000 ejemplares de ovinos, Los municipios de Terra Caliente en donde se han intensificado el aretado son Arteaga, Churumuco, Huetamo, Tumbiscatío, Tiquicheo, Sanlucas, Lahuacana, Tuzlantra, Sitcio, Cuahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Aquililla, Cualcomán, Chinicuila, Susupuato, Benito Juárez, Carácoro y Nocupétaro. Es un llamado a realizar estos trámites en las oficinas de la Asociación Ganaderas ubicadas en la calzada Huerta número 2212 en la colonia Cosmos o se pueden comunicar al teléfono 316-7572.